¿Tienes ganas de salir de Cuba? Yo soy la influencer más seguida de Cuba. Es decir, no, me voy mañana, llamo, 300 mil pesos. ¿Por qué no te vas ya de Cuba? Hacernos humanos, mi esposo y yo, pues no, pues no. Pregunta controversial. Es la fecha de nacimiento. Hola, hola, familia. Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre, por si no me conoces, es Leia Orellana. Como siempre te digo, si no te has suscrito, corre por ahí abajito con un botoncito que dice Suscribirte y listo, estarás suscrito a este canal. Para el momento que me cerrará la puerta. Ya estamos. Espero no se escuche mucho el ruido del ventilador, porque hace una calor tan insoportable que, Creando, que ponerme a grabarles aquí, con este valor, creo que va a ser imposible. Y estoy a dispensas de que se vaya la corriente ahorita, que se tiene que ir casi ya. Así que, pero bueno, nada, no pararé de grabarles este video. Si espero que haya corriente para hacerles este video, pues no lo haría nunca. Y entonces, ¿qué hace? Ya mucho tiempo les puse esta pregunta en estas preguntas en Instagram. Porque sí, el video de hoy va a ser de las preguntas que me dejaron en Instagram y me dejaron en YouTube hace unos días. Aquí tengo las preguntas, tengo las preguntas de Instagram. Que si no me sigues por Instagram, te voy a dejar por aquí abajito del usuario. En todas mis redes sociales, señores, me llamo Leia Orellana. Tanto por Facebook y Instagram. En YouTube, o sea, en todas las redes sociales. TikTok también. Déjenme aprovechar un momentico antes de comenzar y enviarle un saludo, señores, a todos los miembros del canal. Le mando un besito a todos y cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por el apoyo mes a mes. Y pues nada, estoy invitando a las demás personas si quieren unirse a la membresía, que casi nunca les digo esto. Pues pueden unirse. Y bueno, pues ahora hace poco tenemos un grupo en Telegram, solo los miembros. Y pues nada, que ahí estamos en el chisme y hablamos un poquito de esto, un poquito de lo otro. Les voy contando de mi día a día. Y pues bueno, nada, básicamente eso. Y pues ya, vamos a comenzar con la primera pregunta. La primera pregunta de Instagram dice así. La hizo Domingo. Domingo, te mando un beso enorme. Gracias por ese apoyo incondicional siempre. Dice la primera pregunta. ¿Cuán difícil es crear contenido en Cuba? Evidentemente, como siempre decimos todos y como siempre les hago saber, crear contenido en Cuba es extremadamente difícil. Y yo quiero hacerles pronto un video de cómo yo me las arreglo para llevarles contenido, para subirles un video y demás. O sea, mi vida siendo youtuber acá en Cuba. Con este tema de los apagones es increíblemente difícil. O sea, yo no les puedo explicar y quizás se lo explique y ustedes no entiendan la magnitud de lo pesado que es. Crear contenido y subir contenido a las redes sociales hoy por hoy en Cuba. Siempre ha sido difícil por tema conexión, por tema megas. Pero hoy por hoy la conexión es extremadamente lenta como nunca ha sido. Ahora con el tema de los apagones, pues es triple de difícil crear contenido acá. Porque ya no solo es subir un video, ya no es solo que tienes que hacerlo en la madrugada. Sino que en la madrugada no tienes corriente, pues entonces el video no se va a subir. Porque ustedes saben que cuando no hay corriente, automáticamente se va a la conexión. Y como eso, mil cosas de grabar en las calles, de que siempre te están mirando, de que no puedes grabar aquí, de que no puedes grabar allá. Y muchas restricciones. Entonces cuando estás grabando y estás muy contento, se te dice, no, aquí no puedes grabar. Y bueno, en fin, señores como esas, miles de cosas más. Siempre les saco este tema y es que un día me pasemos a 32 horas subiendo un video. Evidentemente esto nos golpea muchísimo. Vamos a la segunda pregunta. ¿En qué país quisieras vivir? Bueno, de querer, pues creo que en España. Creo que España ha sido uno de los países que yo, como que desde pequeña siempre, quise vivir y bueno, evidentemente ahora de grande también, porque como que crecimos inmersos en esa cultura, tanto viéndolo por series como por películas y como que se ha creado, ¿sabes? Como una ilusión. Y ahora de grande, pues viendo las posibilidades que tengo en ese país y viendo las posibilidades que... A ver, primero empezando porque yo no tengo familia en ningún lugar, o sea, yo solamente tengo muy buenas amistades y demás, pero bueno, no tengo familia ni en España, ni en Estados Unidos, ni en ningún sitio, solo amistades. Y entonces, pues yo digo, si voy a irme sola, pues me voy a ir sola para un lugar donde pueda tener algún beneficio. Entonces ya les contaré por qué, porque ojo, empezar de cero en cualquier país evidentemente es difícil, pero empezar de cero, ya siendo español en este caso, pues es un poco, o sea, un poco mejor. Y ya bueno, les contaré después por qué. La tercera pregunta dice, ¿qué significa el número que tienes tatuado en tu mano? Bueno, esto es la fecha de nacimiento. Pues sí, se acaba de ir la corriente. Y evidentemente, pues voy a seguir grabándoles el video. No sé si repercuta mucho la luz, creo que no, creo que me ven bien. Ya no con la luz suficiente, pero bueno. Les decía, así señores, así estamos. Este video lo he estado posponiendo por eso mismo y resulta que, miren, si no fuera corriente en medio del video. Pues nada, este número es, o sea, 08, ustedes lo ven al revés, 0805 2019 es el año y el día y el mes, evidentemente, que nació Samuel y pues bueno, ahí lo tengo tatuado. Otra pregunta, o sea, la cuarta dice, ¿por qué no haces un grupo de WhatsApp para que nos comuniques el día a día? Bueno, pues te cuento que tengo un canal, no un grupo, sino un canal en WhatsApp que por ahí le subo cositas más a menudo, algunas fotos de lo que estoy haciendo. Tengo que actualizarlo, por cierto, pero bueno, ahí los mantengo actualizados de los videos y demás. Y pues bueno, así que ya tú sabes. Y si no perteneces al canal, pues te voy a dejar el link por aquí, en la descripción te lo voy a dejar. Dice Toni, Toni, te mando un beso. Dice, ¿cuál es tu mayor anhelo? Mi mayor anhelo es poder vivir plenamente, tranquila, en un lugar donde yo vea el resultado de mi trabajo con mi familia, con mi familia unida, o sea, que yo trabaje, que yo pueda ver resultados de mi trabajo, que pueda sacar a mi hijo a disfrutar de un parque de diversiones, no sé, cosas quizás tan sencillas que sean sencillas para ustedes quizás, y para nosotros pues sea un poco más complicado. Eso, vivir con mi familia unida, en donde quiera que yo esté. Pregunta controversial. Dice, ¿dejarías todo con tal de tener éxito? Pues no, pues no, yo prefiero, a ver, yo no sé realmente a qué te refieres con todo, pero supongo que, que sea, no sé, vivir con mi familia, bueno, yo no sé, pero yo no dejaría, por ejemplo, la tranquilidad de mi familia, yo no dejaría vivir con mi familia para tener éxito, porque el éxito es una cosa que va bien, hoy puedes tener éxito, pero mañana no puedes tener éxito, y la familia siempre va a estar ahí, la familia siempre va a estar ahí para apoyarte, para guiarte, y para si esto no te salió bien hoy, y darte por la espalda y decirte va a salir mejor mañana, no te preocupes, y para darte esos consejos, y tener la familia siempre unida para mí es primordial, primordial obviamente mucho más que el éxito. Primero, dice, esta pregunta me la han hecho muchísimo, hiciste un reel un día diciendo que aplicabas a la LMD, la LMD, se me traba la lengua, es la ley de memoria democrática, ¿en qué paso estás? Yo también apliqué, un besito para ti mi vida. Bueno, pues sí, evidentemente, esto es una pregunta que me hacen muchísimo, y es que sí, soy descendiente de españoles, y estamos en el proceso de hacernos ciudadanos, mi esposo y yo. Entonces, en este proceso, la parte de mi esposo va un poco más adelantado que la mía, porque yo estoy un poco más lejos, y entonces mi esposo está más cerca, evidentemente lleva menos papeles, y bueno, comenzamos su proceso antes que el mío. Yo me di cuenta hace poco que era descendiente de españoles, y bueno, pues comencé el proceso un poco después, pero sí, nosotros estamos haciendo los papeles para tratar de hacernos ciudadanos españoles. Si te dieran a elegir un superpoder, ¿cuál elegirías? Yo creo que superpoder sería leer mente. A ver, yo tengo un defecto, diría yo, no sé, creo que es un defecto de tratar de ver si la persona, cuando estoy conociendo a una persona, de si esa persona me miente, de si, no sé, yo busco como que, ¿sabes? ¿Por dónde le entra la cual coco a esas personas? No me gusta que me mientan, odio exageradamente la mentira, y siento que si me tienes que mentir, pues porque eres mi amigo o mi amiga. O sea, no me digas mentira, dime la verdad. No sé, ¿qué necesidad hay de mentir cuando me puedes hablar con claridad? Y así inclusive, pues te ganas un poco mejor mi amistad, y pues podemos establecer mejores relaciones si no me mientes. Ahora, si me entero que me mientes, ya por ahí ya te hago un poco como que la cruz, y no sé, no sé, es un poco rara mi manera de ser, pero sí, soy así, y soy muy, muy, muy insoportable y muy besada. ¿Qué significa YouTube para ti? Yo no tengo palabras exactas para describir lo que significa YouTube para mí. Mira qué he pensado, porque podría decirte que es una increíble oportunidad, pero no sé, se me quedaría corto. Entonces es algo muy grande que ha pasado en mi vida, algo que evidentemente ha llegado para quedarse, algo que no sabía que me gustaba tanto. Entonces una vez que ya tú ves que se une el trabajo con algo que te gusta, pues realmente como dicen por ahí, perdón, estamos en Cuba, pues como se dice por ahí, ya no es ningún trabajo. Y entonces YouTube me ha dado muchas cosas buenas, YouTube me ha dado amistades increíbles, YouTube me ha dado suscriptores que son como familia, que aunque no los conozca personalmente, bueno, yo tuve la oportunidad de conocer a una de los que te envío un abrazo, que aunque no los conozca personalmente, pues se han convertido en familia. Y ese apodo tan bonito que me dan y esas palabras tan bonitas que me hacen llegar a través de sus comentarios, a través de los likes, y es una cosa tan, pero tan bonita y tan reconfortante para mí. Me hacen llegar que les gusta mi trabajo, que les gusta como hablo, que les gusta como soy, pues es increíble. Y YouTube es una plataforma increíble que te da la oportunidad de abrirte muchas, muchas puertas. Así que con todo esto que te he contado, de manera general, YouTube ha sido algo muy grande que ha pasado en mi vida, que evidentemente ha llegado para quedarse y que yo creo que hasta que no sea muy viejito no lo dejaré, ¿ok? Dice Ana de Cuba. Un beso para ti. ¿Cuándo vuelves a grabar con Ana de Cuba? Bueno, sacame el pasaje que me voy. O ven tú, ven tú que es más fácil, dale. Aunque bueno, ya hacer videos aquí se me torna un poco difícil porque ya no sé qué mostrarles, señores. Esto es parte de crear contenido en un mismo sitio. Yo quisiera poder viajar todo a Cuba y poder enseñarles todo a Cuba. Y así evidentemente conocer yo, que no sé mucho de mi propia isla. Pero bueno, no se puede. Evidentemente no se puede. ¿Qué más quisiera yo que llevarles contenido de viajes? Que sea vlog de viajes, que me encantan hacer los vlogs de viajes. Pero evidentemente no se puede. Evidentemente es muy costoso. Pero bueno, si no fuera. Por eso es demasiado costoso la estancia en el lugar. Yo fuera. Evidentemente yo les creara contenido. Hasta en la isla de la... Bueno, en la isla no, porque hay que... Hay que coger como un catamaran, un qué sé yo qué. Y eso me da miedo. Es lo que no me da miedo a mí. La última pregunta de Instagram dice así. ¿Por qué no te vas ya de Cuba? Wow. A ver señores. ¡Uy! Se me te... Yo no sé si ustedes saben. Y es que salir de Cuba no es nada fácil. Porque en primera, que para salir de Cuba necesitas visa. Evidentemente a los países necesitas visa. Para que te den entonces una visa. Agárrate. Tienes que tener no sé cuánto dinero en el banco. Tienes que tener propiedades a tu nombre. Tienes que tener carros, motores, bueno, en fin. Esos son unos requisitos muy difíciles de tener. Que casi nadie tiene. Evidentemente. Y bueno, ya. Esa es la parte de la visa. Y entonces lo otro es el dinero, señores. Reunir el dinero. Solamente un pasaje de avión. ¿Cuánto no cuesta? Para nosotros reunir mil dólares. Ustedes saben lo que significa. Ustedes... Mira, yo les voy a sacar ahora mismo. La cuenta. Y es que con mil dólares no haces nada. No tienes nada. Yo por ejemplo me iría con Samuel. Y evidentemente mi esposo seríamos tres. Y para irme con Samuel yo no puedo irme a lo loco. Yo para irme con Samuel tengo que tener todo. Muy bien calculado. Todo pagado quizás desde aquí. Antes de irme para allá. Yo no voy a hacer locuras con Samuel. Ya si fuera yo mi esposo solo. Pues quizás nos aventuraremos. Pero no, no es el caso. Miren, mil dólares. 300 mil pesos. Ustedes saben cuánto nos tenemos que tardar nosotros para ahorrar 300 mil pesos. Señores. Es que imagínense que el salario serían dos mil, tres mil pesos mensual. De qué manera es que eso se dice y no se concibe. No se concibe. Es imposible reunir esa cantidad de dinero. Entonces ustedes, muchos en los comentarios me dicen, vénganse para México que aquí les abrimos la puerta. Y mil gracias por eso. Los adoro. Vénganse para la República Dominicana. Pero es que no es sencillo. No es sencillo. Entonces, como ya les dije anteriormente, tenemos esta posibilidad de la ciudadanía española que ya estamos tramitando. Tenemos como que esa lucecita y aún así estamos ahorrando cada kilo que se nos aparece por el medio. Porque es que tú no puedes llegar a un lugar desconocido, que no conoces a nadie y llegar y plantarte y ya y ver qué sucede. No, no es así. Hay que irse con dinero. Así sea prestado, así sea ahorrado. Pero hay que irse con dinero y ahorrar ese dinero es lo más complicado del tema. Y entonces son cosas muy complicadas que nosotros les explicamos mucho y quizás no lo entiendan. Pero no es nada sencillo. ¿Qué más quisiera yo? Que ir mañana de aquí. Es decir, no, me voy mañana. Ya. Cuando tenga pasaporte, me voy mañana. Y no es así. Aún cuando tenga el pasaporte, no me puedo ir mañana. Bueno, tengo una amiga que hizo un video hace poco, Lucy, una youtuber, que hizo un video de eso de qué tenemos que hacer de todos los pasos que tenemos que hacer los cubanos para podernos ir del país. Y ella lo explicaba muy detalladamente y es bien difícil. Bueno, entonces ya terminamos con las preguntas de Instagram. Ahora vamos con las preguntas de YouTube. Estaba mirando que fueron bastantes preguntas en YouTube. Dice Angie Rodríguez. Angie, te mando un besote enorme, mi amor. Gracias por ver casi todos mis videos, o todos, porque me has dicho que has visto bastante, bastante los videos. Y pues nada, te mando un beso grande en mi vida. Dice, si te fueras a ir de Cuba, ¿a qué país te gustaría mudarte? ¿A tu familia y al esposo le interesaría irse también? Pues si no se va mi esposo y mi hijo, pues evidentemente yo no me voy a ser nosotros tres. Bueno, ya lo comenté anteriormente, que si me fuera a ir de Cuba, me iría a España. ¿Cómo conocí a mi esposo? Bueno, a mi esposo lo conocí en el trabajo. Trabajábamos juntos, donde él trabaja actualmente, yo ya no trabajo ahí. Y pues ahí lo conocí y pues ahí se fue desarrollando primero como una amistad y luego pues ahí fueron surgiendo las cosas y ahí surgió el amor. Dice, ¿alguna actividad o sueño que te gustaría lograr saltar en paracaídas, nadar con delfines? Me encanta tu canal. Un beso mi amor, gracias por tu apoyo. A ver, yo soy muy miedosa. Saltar de paracaídas, yo creo que nunca en mi vida lo haría. Es que montar en una montaña rusa y me lo pensaría, no me gusta, solo me he montado en una. Nadar con delfines, sí, me encantaría nadar con delfines porque supongo que sea una experiencia maravillosa. Me encantaría, la verdad que me encantaría. ¿Actividad o sueño que te gustaría lograr? Pues seguir creciendo, seguir creciendo como creadora de contenido en YouTube y como montar algún negocio propio. Es como mi sueño. Yo les digo siempre que yo trabajo desde que tengo 14 años, desde que tengo 14 años arreglo uñas y pues siempre me ha gustado emprender, siempre me ha gustado emprender, hacer, hacer, hacer. Yo soy muy ansiosa, siempre me ha gustado hacer algo, ganarme mi dinero y pues siempre estoy haciendo cosas y creo que cuando llegue a un lugar mis posibilidades me permitan crearme un propio negocio, pues creo que lo haría. Sería, sería, sería un sueño, o sea, una empresa, una empresa por decirle de algún modo, ¿no? Entre yo y mi esposo, pues eso sería un sueño, la verdad que sí. ¿En qué ha cambiado tu vida desde que te convertiste en influencer? Bueno, yo no me considero, yo no me consideraría influencer, yo creo que son palabras mayores. Yo me digo creadora de contenido y bueno, youtuber, ya youtubers sí soy. Yo soy la influencer más seguida de Cuba. No, no, en serio. Ha cambiado muchísimo, ha cambiado muchísimo mi manera de ver la vida. He aprendido cosas nuevas, he aprendido a relacionarme con personas de otros países. ¿Cuáles son los temas que más difíciles te resultan para crear tu contenido? Yo creo que, que, que la vida social del cubano en general, porque aquí todo lo politizan y todo es política. Y si tú estás hablando de que se te fue la corriente, ya otra persona se puede malentender. Yo, mi canal siempre lo llevo a, yo trato de hacerle entender a todas las personas, cuanto cubano, con personas que me miran fuera de Cuba, que mi canal es de mi vida, de mi perspectiva como cubana, de mi vida como madre, de mi vida como youtuber, de mi vida. Yo no tengo por qué mostrar la vida de nadie. Entonces, si yo me levanto y no tengo corriente, pues, evidentemente, les digo que me levanto y que no tengo corriente. Si yo tengo que apurarme al hacer el almuerzo y la comida juntos, cuando llega la corriente a las 10 de la mañana, pues, yo, evidentemente, se los voy a decir. Si yo me gasto mil pesos y solamente diez tomates, pues, se los voy a decir. Y entonces, hay gente que, 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 que no les gusta, que estás hablando de, de cosas que no debes hablar, en fin, crear con el contenido, por esa parte, es muy difícil acá en Cuba. Si tuvieras la oportunidad de vivir en otro país, ¿a cuál tema o nicho convertirías tu canal? Bueno, yo no lo convertiría, yo lo dejaría tal y como está. Porque para eso hago vlogs de mi vida. O sea, para eso yo les muestro mi vida, a dónde voy, qué, cómo, qué hago. Les muestro los supermercados, les muestro cómo es el entorno de mi vida, las personas que, que, que están cercanas a mí. Entonces, eso es lo que quisiera hacer si algún día me voy de este país. Y, pues, quisiera seguir así con mis videos, seguir así con, mostrándoles mi vida, que aunque ya no esté aquí en Cuba, ustedes continúen viéndolo. Por eso me he enfocado siempre en mí, en mi vida, ya cómo gira mi vida, cómo va mi vida. Y sé que eso, estando aquí, o estando donde estén, pues, los fieles de verdad, pues, lo van a ver. Y en eso es lo que se va a basar, en mi contenido siempre, hoy, mañana y de aquí a dos años o a un año. O sea, ¿tienes ganas de salir de Cuba? Sí. Pero evidentemente no es el momento. No puedo, tengo que, tengo que continuar aquí, tengo que seguir así, aquí, seguir haciendo los videos, seguir luchándola, como decimos acá en Cuba. Dice Jessica, cuando la cantada, bueno, ya yo te dije que pusieras tú la fecha y que hablaras tú con esas personas, públicamente lo digo, ya le escribí y le dije que iba a cantar, así que ya ustedes saben, eso no es la culpa ahora a ella, porque ya yo le dije que iba a cantar, ¿ok? ¿El cambio más grande que te trajo YouTube? Creo que el cambio más grande que ha traído YouTube a mi vida ha sido la responsabilidad con la que he asumido YouTube. O sea, a ver, yo no es que sea irresponsable, para nada es irresponsable, pero, por ejemplo, en casa siempre está el tema de YouTube, es como que todos estamos al tanto de, 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 de lo que está aconteciendo, bueno, con YouTube, evidentemente. Y ha sido un cambio, porque evidentemente al no existir, pues la responsabilidad mía hacía esto, pues, obviamente no estaba. ¿Youtuber cubano que más sigues o admiras? Bueno, a todos mis colegas los admiro, pero Anita Mateu, Anita Consuy me gusta mucho, por el contenido que hace, flautropiezo, Valida. O sea, decir uno en específico sería, no sé, porque cada quien tiene como que su, su, su sello de identidad. Y es que todos hacen un contenido increíble, la verdad. Y a mí me gusta, pues, siempre apoyarlos a todos, cada que tengo tiempo. Los admiro mucho, los admiro mucho a todos. Y bueno, pues, hasta aquí las preguntas, vaya, que yo creo que me han sacado el zumo hoy, literalmente me sacaron el zumo. Aquí estoy, subada y sin corriente. Pero me encantó hacerles este video, hacía rato, no les hacía este video. Desde que, uff, yo creo que el último video que les hice de preguntas y respuestas fue cuando llegué a los mil. En serio, pasó mucho tiempo ya. Ustedes me dicen si les gusta este tipo de video. Me lo dejan por ahí abajito, dicho en los comentarios. Si quieren que les haga de este tipo de video más seguido y pregúntenme, pregúntenme, que yo siempre les voy a responder. Pregúntenme cosas, pregúntenme. Recuerden seguirme por Instagram. Recuerden suscribirse, señores, si no lo han hecho, me apoyan muchísimo. Recuerden ver los anuncios, que tampoco se los digo, vean los anuncios. Vean los anuncios, que es bien importante para mí. Y pues nada, que si te gustó este videito, continúa apoyándome, dejándome tu like, tu comentario y compartiendo para que YouTube me recomiende a muchas más personas. Y pues nada, espero este videito que les haya gustado y pues nos vemos en la próxima aventura. Un besote enorme, los quiero. Bye.